muy bien este vídeo está realizado para explicar un poco más acerca del método hindú la multiplicación hindú y bien aquí tenemos un ejemplo que vamos a resolver por este método que es la multiplicación de 345 por 641 entonces qué vamos a hacer vamos a ubicar estas cantidades en la parte superior y en la parte lateral de este recuadro de color amarillo los colores pueden variar incluso sin colores lo importante acá es que exista las diagonales que estamos viendo muy bien entonces voy a anotar 345 345 dígito por dígito y aquí voy a anotar 641 641 entonces una vez que lo tenga así anotado empiezo a multiplicar y qué es lo que tengo que multiplicar dígito por dígito vamos a multiplicar entonces vamos a multiplicar acá ok empezamos con 5 por 6 5 por 6 es 30 y el valor de 30 colocamos en este primer recuadro separando la decena que es 3 de 30 y la unidad que en este caso sería 0 30 por esa línea diagonal lo mismo hacemos en los otros cuadros por ejemplo 4 por 6 24 anotamos la decena 2 y la unidad 4 siempre separados con esa diagonal 3 por 6 18 anotamos 1 y 8 18 ahora la siguiente fila 5 por 4 20 anotamos 1 y anotamos 6 3 por 4 12 anotamos 1 y anotamos 2 vamos por la última fila 5 por 1 5 anotamos 0 decenas porque no hay decenas porque no hay decenas y anotamos 5 unidades 5 4 por 1 4 lo mismo 0 decenas y 4 unidades 3 por 1 3 0 decenas y 3 unidades una vez que tenemos lleno el recuadro empezamos a sumar de manera diagonal y empezamos con de la parte inferior con 5 5 5 no tiene con quien sumarse se anota 5 aquí sumamos las 3 cantidades 4 más 0 y 0 bueno 0 no tiene valor por lo tanto se mantienen 4 acá si hay valores para sumar en esta diagonal y tenemos 3 más 6 es 9 más 2 es 11 anotamos 1 de la decena de 11 ahora esta diagonal igual voy a sumar 2 más 1 3 3 más 4 7 7 más 3 10 más 1 que lleve 11 nuevamente anotamos 1 y llevo 1 a la siguiente diagonal a esta diagonal y ahora tenemos 1 más 8 9 más 2 11 más 1 12 sigo esa dirección y anoto acá 12 pero solo anoto 2 y llevo 1 a la siguiente diagonal acá bien 1 más 1 tenemos la suma de 2 y anotamos 2 y anotamos 2 muy bien este número bueno estos dígitos hacen un número y el número es 221 mil 145 que sería la respuesta de nuestra multiplicación voy a anotarlo 221 mil 145 y este sería el método hindú o la multiplicación hindú